No, pues ya se me acabó la fiesta. Es el toro por los cuernos. Vámonos. Más, hace tiempo que no estamos bien. Y quizás esto rompa mi vida. Pero prefiero saber cuánto llevas tú con él. Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega. Te amarra a su voluntad. Y crees que siempre te amará. Pero al final, tan solo piensa en él y en nadie más. Cuando te enamoras y mientes, la herida puede ser mortal. Pero él nos miente a las dos. Más, curémonos. Ni tú ni yo vamos a perdonar jamás. Ya llevamos años. Nuestro aniversario fue ayer. Ahora entiendo esos viajes frecuentes que nunca perdonaré. Y a mí me engaño también. Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega. Te amarra a su voluntad. Y crees que siempre te amará. Pero al final, tan solo piensa en él y en nadie más. Cuando te enamora y miente, la herida puede ser mortal. Pero él nos miente a las dos. Curémonos. Ni tú ni yo vamos a perdonar jamás. Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega. Te amarra a su voluntad. Y crees que siempre te amará. Pero al final, tan solo piensa en él y en nadie más. Cuando te enamora y miente, la herida puede ser mortal. Pero él nos miente a las dos. Jurémonos. Ni tú ni yo vamos a perdonar. Cuando te enamora y miente, la herida puede ser mortal. Pero él nos miente a las dos. Jurémonos. Ni tú ni yo vamos a perdonar. Jamás. Yo no las quiero perder. Jamás. Yo no las puedo perder. Jamás. Yo no las quiero perder. Ni tú ni yo vamos a perdonar. Jamás. 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 imaginar. imperma, jamás.